Hola amigas, hoy les voy a hacer este video super rápido, fácil, es para enseñarles como se tateman los chiles, chiles poblanos si quieren hacer los rellenos, alguna crema, en rajas y pues bueno es muy fácil, vamos a, tenemos aquí los chiles, aquí tengo un comal ya caliente y vamos a ponerlos a que se empiecen a tatemar, que es tatemar que se empiece a como a dorar, a quemar un poquito la piel pero que nada más sea la piel, no lo demás del chile, si, bueno vamos a dejar aquí que se empiece a tatemar por un lado, vamos a estar dándole vueltas constantemente para que se quemen de, se tatemen de todos los lados, miren aquí ya está sonando, esto es lo que está pasando y esta piel se le alza, si, y bueno y por otro lado tenemos aquí tantita sal y una bolsa para ponerlos y cuando estén los chiles adentro les vamos a poner tantita sal para que le ayude a que se desprenda más fácil la piel y vamos a necesitar el chorro de agua para, este, quitarles la piel también. Ya di varias vueltas, miren ya como están, ahora cuando queremos que se tateme todo esto o por decir cuando los chiles están un poco curveados, lo que podemos hacer es también ponerlos en la flama, aquí está y lo voy a poner del lado donde no sea tatemado para que se tateme de ahí, igual en las partes o en esta parte del pedínculo vamos a ponerlos así como medios paraditos para que se empiecen a tatemar, pero aquí si hay que tener mucho cuidado para que no se vayan a quemar de más, si, hay que estar volteando constantemente. Pues ya quedaron aquí los chiles, miren de aquí donde estaba curveado como quedó, ahora vamos a echarlos así calientitos a la bolsa, así y los vamos a envolver aquí en la bolsa a enrollar para que empiecen a formar una, este, empiecen a sudar y así ya los podamos limpiar. Nuestros chiles ya se han sudado después de unos 10, 15 minutos, ahora vamos a empezarlos a limpiar, vamos a sacarlos y vamos a empezar a quitar la piel, como ven es muy fácil de quitarla. Si no se quieren enchilar las manos lo que podremos hacer es ponernos unos guantes, si es que tienen bebés, ponerse unos guantes para que al momento de cambiarles su pañalito no se vayan a enchilar, porque cuando estamos unidos, somos unidos. Lo que vamos a hacer es pasarlos por un chorro de agua para quitarles todo el exceso de pielesita negra, así es como quedan los chiles. Ahora vamos a desvenarlos y a sacarles la semilla. Así es como quedan los chiles ya de, este, sin piel, la verdad es muy fácil, espero les sirva este tip, esta sugerencia y la hagan. Y recuerden regalarme un me gusta, compartir, comentar y suscribirse si aún no lo han hecho. Recuerden que es gratis. Y pues bueno, yo estos chiles los voy a hacer en una crema de chile poblano, esperen el link, de todas maneras, en la parte de acá arribita, de acá arribita va a aparecer la tarjetita para que ustedes le den click y las lleve directito al video. Adiós.